buenas amigos amigos estamos reunidos aquí el día de hoy para probar esta maravillosa y majestuosa Vestron 650 algunos datos pueden apreciarla este es un motor de 645 centímetros cúbicos con un cilindro tiene dos cilindros between cilindros en b que dan una potencia de 75 caballos de fuerza entonces tenemos una potencia de arranque bastante fuerte es una moto que tiene mucha salida y que hoy vamos a estar mirando cómo se comporta así que si has entrado hasta que ha llegado hasta aquí para conocer más sobre la moto si te interesa esperemos que la información que va a continuación sea de mucho interés para ti y nos acompañan aquí hoy en día grupo toxic biker dos especiales z800 una mt07 y nos vendremos de regreso con una ninja 300 de nuestro amigo manuel que se va a montar esperemos que se pueda montar hoy nuevamente en una motocicleta este es el sonido ahora sí bueno aquí vamos saliendo en este momento nos preparamos para hacer el todespí vamos a mirar cuánto tiempo nos demora ir de 0 a 100 entonces arrancamos como lo pudieron apreciar nos tomó aproximadamente 8 segundos alcanzar los 100 km por hora consideramos esto una muy buena velocidad estamos probando la moto entonces contentos con este primer arranque ahora vamos a ver qué tal se comporta en las curvas y luego vamos a mirar cuál es la velocidad máxima que le podemos sacar a este vehículo y nos preparamos para entrar a nuestra primera curva vamos a 120 km por hora entramos buen agarre es estable mantiene el control salimos de ella nos preparamos para entrar a otra curva que puede tener más o menos unos 20 por ciento de grado de inclinación hasta ahora vamos bien vamos aquí a otra curva inclinamos bastante la moto tiene muy buen control tiene muy buena estabilidad hasta el momento no se ha ido bien veamos cómo se comporta en otras curvas no 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 en este momento hemos agarrado bastante confianza la moto debe precisar de que es la primera vez que montonamos todo este cilindraje y nos arriesgamos a mirar cuál era la velocidad máxima que podemos alcanzar entonces aquí vamos bueno como pudieron apreciarlo es una excelente máquina la velocidad que alcanzamos fue 185 kilómetros por hora la ficha técnica dice que son 190 entonces tendríamos una diferencia y pues que la asumimos al modelo en curva se comporta muy bien de inclinarse y tomar una curva cerrada a una buena velocidad que tiene que tener de ese tipo de personas que le gusta andar en todo terreno que le gusta andar en trocha sabe que debe tener una llanta doble propósito pero es el tipo de persona que tiene su moto solo para ir a la ciudad que le duele que se llene de barra entonces debe considerar si se motiva una moto recomendada muy buena excelente esperemos que les haya gustado y ahora vamos a apreciar una un candeleo de las dos z800 para que lo puedan apreciar con nosotros me 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 no me